¡Suscríbete al canal! No pueden hacer un juego de zombies que sea, yo que sé, una aventura gráfica, bueno, es que sí, The Walking Dead, o de cartas, o yo que sé, tío, todo es sobrevivir, sobrevivir, pero si los zombies son buena gente, tío, en fin, me han enviado la que hay por internet, por correo, lo cual muchas gracias, la verdad, de cuando las empresas se ponen en contacto contigo, en lugar de ir tú detrás de ellas, sino que por algún casual llegan a tu canal o algo y te envían la clave, en plan, este es nuestro juego, ¿quieres probarlo? Toma, aquí tienes que ir, es bonito, ¿vale? Es bonito, así que muchísimas gracias. Y la verdad que estaba viendo un vídeo y, no sé, pinta bastante guay, ¿vale? Es como una especie de risk, o sea, no sé si es como un tablero, y vas moviendo tus piezas, que es tus supervivientes, y vas aguantando hordas de enemigos y cosas así, en fin, vamos a verlo, es mejor verlo que estarlo explicando. No lo he jugado nunca, ¿vale? Así que puede que manqueemos un poquillo. Fácil, normal, difícil. Lo probamos en normal, ¿no? A mí eso de los juegos en fácil, nah, y difícil, pues depende, si me lo conozco lo puedo jugar en difícil, si no, normal. A ver, otras opciones de juego. Forzar al jugador a montar un campamento. Yo creo que voy a dejar las cosas como están. Suministros lanzados por avión, tamaño del mapa estándar, ciclo de anoche, cantidad de artículos, tasa de generación de zombies, reaparición de acampamento computadora, acampamento computadora, no sé qué es eso. Andrew, Russell, voy a dejarlo tal cual como está todo. No voy a editar nada, ¿vale? Tal cual. Esto es al azar todo, ¿no? No voy a tocar nada. El juego no es nuevo. Creo que salió el año pasado, pero no lo conocía, ¿eh? Semanas después de la primera infección, un grupo de sobrevivientes logran sobrevivir vagando. La tierra de los muertos. ¡Oh, wow! Vale, aquí estamos nosotros, ¿no? Bienvenido. En Z-Dawn debes tomar las mejores decisiones para garantizar la supervivencia de tus personajes. El objetivo del juego es rescatar a los sobrevivientes activando uno de los finales posibles. Para los jugadores por primera vez, se recomienda continuar con el tutorial básico. El modo tutorial se activará... ¿Cómo? El modo tutorial se activará. Puedes deshabilitar el modo tutorial en el panel de opciones. Bueno, la traducción... Bueno, tiene sus fallitos. Continuar. Movimiento de la cámara. Puedes mover la cámara manteniendo presionado el botón izquierdo del mouse. Ok. Alternativamente... Ah, vale. Puedo utilizar A, Z, W. Lo que se mueve mucho más despacio, ¿eh? Con A, Z, W... A, Z. A, S, D, W se mueve mucho más despacio que con el ratón. Continuar. Para seleccionar a su grupo de sobrevivientes, haz clic izquierdo en la pieza. Ok. A, B y C. Su grupo de sobrevivientes está seleccionado. Este panel muestra las acciones que están disponibles para el grupo. En este momento, las acciones están bloqueadas hasta que completes los conceptos básicos. Los puntos de acción se pueden gastar en acciones de un turno, mover, atacar, dividir. Otras acciones consumen puntos. Por ejemplo, mover un grupo, una causa decente, un punto, vale. El poder de ataque representa el ataque total disponible. Es la suma de cada daño individual. Después de la lectura, ok. Esto. Representa al sobreviviente que se selecciona realmente para la selección... Ah, vale. Vale, puedo poner a cualquier sobreviviente aquí. Es la representación visual. Es estético. Representa a los sobrevivientes que pertenecen al grupo. Cada uno tiene sus propios atributos, ok. Para abrir el inventario, puedo presionar el botón E. Tengo comida, cuchillo, que tiene su daño, tiene un bate, pistolas, una tienda de campaña. Y esto es full comida, ¿no? Estos son balas. Bolsa de doctor, para recuperar vida a todo el grupo. A todos, sí. Vale, el inventario, información sobreviviente. Aquí tenemos el concepto básico, ¿vale? Presiona a cualquier cara, vale. Vale, pero el inventario es compartido, ¿eh? Por lo que veo. Este es el daño, ¿no? El posible daño hecho por este sobreviviente, vale. O sea, yo puedo hacer y equipar, por ejemplo... Vale, le aumenta el daño. Pero el tema balas... ¿Las balas se comparten entre todo el equipo? A ti voy a ponerte un bate. A ti voy a ponerte un cuchillo. A ti voy a ponerte una pistola. Bueno, espérate. Igual debería ponerle pistolas a los que más daño puedan hacer, ¿no? 10 a 15. Fuerza 3. A los que más fuerza tengan, les pongo un arma... Cuerpo, cuerpo, yo creo. Por ejemplo, tú que tienes fuerza 2. ¿Tú cuántas fuerzas tienes? Tú tienes fuerza 3. Bueno. Bueno, ya mejoraremos esas cosas, ¿vale? Estos conceptos. Ropa, accesorio, cabeza. Me mola que puedas equiparles cosas, tío. Nivel 1. Suben de nivel, ¿eh? Aumentan la resistencia, la fuerza. Afecta la capacidad de usar armas cuerpo a cuerpo... ...y la capacidad de carga al sobreviviente. Controla la habilidad de esquivar un ataque. Afecta la capacidad de usar armas de fuego. Ah, mira. Los que más atención tienen son los que más deberían tener... ...armas. Vale, pues tú no deberías tener armas porque tienes un mierda con atención. Tú dale el bate. ¿Cuánta fuerza tienes? ¿Tienes 2 de fuerza? Bueno. Tienes menos fuerza. Ok. Vale, voy a dejarlo así. Los sobrevivientes necesitan comida para sobrevivir. La experiencia se puede obtener de las acciones. Ok. Como punto de nivel, podrás elegir una ventaja... Vale, vamos a subir de nivel. Perfecto. Os voy a aprender a equipar a los sobrevivientes. Ya lo he hecho. ¡Eh! Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está, ya está. Ya lo hice. Bueno, pues saltar tutorial. Ya está. Vale, ahora tengo que moverme, ¿no? Tengo dos acciones. ¿Cómo lo muevo? ¿Cómo muevo la pieza? ¿Cómo muevo la pieza? Es que no quiero pasar de turno. Tengo dos acciones, supuestamente. Inventario. Recoger... Recoger madera. Están... Vale. El grupo ya está recolectando madera. Objetivos. Rescate militar. Encuentro una manera de contactar a los militares para obtener rescate. Pues voy a pasar turno, supongo. Cero de madera recogida. Dos de madera. Ah, vale. Me muevo con el clic derecho, gente. Soy medio imbécil. Aquí puedo construir un campamento. Se construye un campamento con la ubicación actual. Consumo un punto de acción. No tengo puntos de acción. ¡Eh! Aquí hay algo, ¿eh? Comida fue encontrada. Hemos encontrado comidita. ¿Y dónde veo el hambre de...? Ah, vale. Aquí abajo, ¿no? Tiene la barrita esta. Puedo dividir el grupo, ¿eh? Puedo mandar a unos supervivientes a un lado, otros a otro. El mapa es relativamente grandecito. ¿Y la madera para qué será? Información. Mientras estás preparado en un bosque, puedes recoger madera. Presiona el botón recoger madera. Después de cada próximo turno, los supervivientes recogerán madera. O sea, yo puedo ponerme aquí. ¿Puedo eliminar ese sonido? Es que es muy molesto el sonido este. ¡Bum! ¡Bum! Tres de madera. ¿Dónde está la madera? Aquí. Recurso. Eh, good winds. Good winds. ¿Qué? ¿Cómo? Toma. Zombies muertos en ataque 6 y 12. Ok. Toma, liberado. ¿Ha habido un zombie ahí? Oh, hay un zombie aquí. Mientras estás parado en una casa de ubicación, puedes explorar y buscar artículos presionando el botón explorar ubicación. Explorar ubicación. Casas, 0%. Tiendas comerciales, 0%. Servicios de utilidad, 0%. Y como, como... Sucioné el área que decía explorar y luego cliqué en el retrato de un superviviente para asignarlo. Cuando se oye una tarea, pude hacer clic en el retrato para asignar. Como alternativa, pude arrastrar y soltar retrato. Ok. O sea, ¿puedo hacer así? Explorando. Voy a poner dos en cada zona. Así, ¿no? ¿Y cuánto tardan? 0%. ¿Cuánto tardan en explorar? 0,1%. ¿Qué? ¿Por qué tardan tanto? O sea, pues... Ángela vio un zombie y decidió matarlo. Perdió 0 de salud. Vale. ¿Cómo recupero la salud de mis colegas? ¿Cómo? Aquí. Y el inventario, ¿cómo se abría, gente? Vale, en la E. 4 de vida todos. Mira, tienen cierto... Un poquito de experiencia todos, ¿eh? Un poquillo. La que más tocada es ella. Ángela. Ángela es la que más tocadita está. Escúchame, ¿pero cómo... Tardo un montón, ¿no? En explorar. 0,2, tío. Si los pongo a todos a explorar lo mismo. Vale, aquí puedo encontrar ropa. Aquí puedo encontrar comida. Aquí puedo encontrar armas, ropa y accesorios. Y aquí todo. Pues creo que los pongo a todos en el mismo sitio, ¿no? A ver. 0,3. ¡Eh! Jason encontró un zombie femenino que parece como... Esa celeridad molestosa con ese espectáculo sin contenido. ¿Qué? Jason encontró un zombie femenino que parece como esa celebridad molestosa con ese espectáculo sin contenido. ¿Qué? ¿Qué debo hacer? Ah, perfecto. Me encantan las opciones que me da, ¿no? Muy diversas. Ahora ni siquiera los muertos serán molestados. ¿Y qué debo hacer aquí en Good Wings? Good Wings. ¿Qué es esto? Ángela encontró accesorio. ¡Vamos! Ángela. Puda pro. Mira, bota. Resistencia más uno. Pues se lo voy a dar a él. Un puto pro. Eh, aquí. Vale, más resistencia. Es un puto pro, ¿eh? ¿Y qué pasa? ¿Que puedo seguir en el pueblo todo el tiempo que yo quiera? Mira, más ropa. La Ángela es una puta pro, ¿eh? La Ángela es una pro, chaval. Fuerza y resistencia. ¿A quién le doy yo esto? Fuerza y resistencia. Este ya tiene un montón. Se lo voy a dar a él. Este es un crack. Este es un crack. Mostrar cuadrículas. La cámara sigue el grupo. Vamos a hacerlo. ¡Día cero! ¿Cuántos días hay? Es que yo estoy aquí. ¡Eh! ¡Qué terrible destino! Andrew descubrió que su hermano ahora es un zombie. Atacar brutalmente a tu hermano. Da la muerte más humana posible. Abraza al zombie. ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco? Andrew le dio al zombie una muerte humana. Que el alma descanse en paz. Lo que... A ver, estoy... Más accesorios la Ángela. Pero la Ángela no para de encontrar cosas. Mira, mira. Ropa. What? Está rotísima la Ángela. Pues... Espérate, voy a ponerle yo esto. Velocidad y atención. No, atención. Tengo que ponérselo a alguien que use pistolas. A ti. ¿Y esto? Casco deportivo. Dos de velocidad. Venga, Ángela. Te lo ha ganado. ¿Qué es la velocidad? Esquivar ataques. Venga, un poquito más. Hasta el turno 30. Más ropa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más ropa. Atención, resistencia e inteligencia. Atención, resistencia e inteligencia. Vale. Vale, estoy fuerte ya, ¿no? O sea, ¿yo puedo quedarme ahí explorando de forma indefinida? ¿Un coche? ¡Hostias! Victoria accidentalmente tocó un coche. La alarma se disparó. ¿Qué debo hacer? Correr. Mantenga la calma y se activa la alarma. Esconderse. Los autos pueden ser empujados a una casa válida al lado. Cuando un auto está demasiado dañado, no podrá ser utilizado. Solo se puede reparar en la garaje del campamento. Para usar un auto, presione el botón Entrar en Auto. ¡Hostias! ¡Corremos! Mantén la calma. La alarma que he hecho fue silenciar tan rápidamente que no aparece ningún zombie. ¡Eh! Zombie con fuerza 26. Vale. Muerte, 7 a 12. Y ellos nos hacen a nosotros 0 a 7. Se ha muerto. Entrar en Auto. El número de sobrevivientes no debe ser mayor que la capacidad del automóvil. Consume un punto de acción. Empujar. No, no quiero empujarlo. ¿What? No tiene combustible. Los automóviles solo se pueden moverse en carreteras y terrenos abiertos. Moverse por las carreteras gasta un punto de acción del automóvil. Mientras están dentro del automóvil, los sobrevivientes no sufren daños. Los coches pueden cargar contra los enemigos, pero recibirán ningún daño. Ah, pero no pueden moverse, ¿no? No pueden moverse. Nada, salid. ¡Hostias! Logro es bloqueado, cazador de zombies. Vale, muertos. Voy a curar un poco a la tropa, ¿no? Porque están muy jodidos. ¿Cómo lo utilizo? Es que no quiero darle clic derecho. Consumible. Cabeza, accesorio, ropa. ¿Cómo lo uso? Solo el médico pudo... ¡Ah! Solo el médico. ¿Quién es el médico? Militar. Enfermera. No. Filósofo. Da buenos discursos de vez en cuando. Elevando la moral del grupo en uno. Arquitecto. Mira, la médico. Bolsa de doctor. Vale. ¡Ey! Tenemos una ropa aquí. No la había visto. Necesito en resistencia e inteligencia. Voy a ponérselo a él, supongo. Vale. ¿Quién necesita comer? Todavía van bien todos. Restora uno HP. Disminuye la hambre. Ok. ¿Y esto qué será? ¡Aeropuerto! ¿Y esta roca gigante? Aeropuerto Nueva Esperanza. ¿Qué es este lugar? Aquí vamos a encontrar ropa, comida, armas, recursos o basura. A ver, exploremos un poquito todo a la vez. Escúchame, pero... ¿Qué personaje es mejor para explorar que otros? Hemos encontrado comida. ¡Ey! Se hace de noche, ¿eh? Se hace de noche. ¿Qué es esto? Ordenar portátil... Ah, basura. Munición. Un smartphone. Un smartphone y un portátil. What the fuck? ¿Cómo van de comida? Van bien, ¿no? Un recurso. Mira, un arma. Un arma de fuego y ropa. Victoria, tomo un suelo de una lata cerrada de refresco barato. Vale. ¡Una escupita! Toma, a ti te faltaba esto. ¿Qué es esto? Herramientas, recursos. Vale, perfecto. Vamos a ordenar un poquito esto. ¿Se puede ordenar aquí? No sé qué es esto, ¿eh? Ah, para moverlo. Vale. No, déjalo como estaba, anda. Mierda, lo he movido y ahora no quiero... Ah, no consigo ahora ponerlo bien. Nada de igual. ¡Escopeta, tú! ¿A quién le doy esto? Munición de arma de fuego. Munición de arma de fuego. Qué bueno. ¿No hay un botón para ordenar? Debería haber un botón para ordenar. Esto no sé qué es. Hostia, ¿a quién le doy yo? Eso, tío. El que tenga más atención. ¿Quién es? ¡Eh! Tres, no. Todos tienen máximo tres. Se lo voy a dar a Victoria, ¿eh? Que es una pro. O a Russell. Se lo voy a dar a Russell. 18-28. Vámonos. Vale, y alguien que te da cuchillo de mierda. Vale, a ti. 4-10. Ah, pero puedo poner también esto. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué debería poner ambas cosas? No sé, ya lo averiguaremos. Vale, pues estamos pepinos aquí, ¿no? Comida. Más recursos. Tostadora. Jeje, recursos. No sé para qué valen, pero bueno. Más comida. Uy, la comida debería estar aquí arriba. Vale, déjalo así. Vale, puedo moverme, ¿no? Yo puedo montar aquí un campamento. Y el campamento para qué vale. ¿Seguimos explorando o qué? ¿Eh? ¿Qué es esto? Base militar. Nueva ubicación encontrada. Hay un zombi ahí arriba. ¿Qué hay en la base militar? Podemos encontrar armas. Aquí, ropa y accesorios. Hostias, buscar armas, tío. Armas, 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 armas. A tope, a tope, a tope, a tope, a tope. Toma un bate. ¡Ey, ey, 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 ey! Me machacan, me machacan. ¿Hola? Vale. Cabrones. Vale, se quita la vuestra. Ey, esto lo exploran mucho más rápido, ¿eh? Perdón. Son muy débiles los zombis estos. Arma. Bate. ¿Qué ha pasado? El inventario está lleno. Vale. Pues... Bate espinoso, tú. Un rifle de asalto. Granadas. What? Un hacha. Espérate, espérate, espérate. He encontrado muchas cosas aquí. Pero es que ya todo... Ey, no, no, espérate. A ti, 10 a 17. Ok. ¿Y a quién le doy el hacha esa? A ti. Lo que... Poner esto aquí no sé para qué vale. O sea, ponerle un arma secundaria no sé muy bien para qué vale. Se aumentará... No sé si aumentará... El daño o algo. 16 a 30, ¿eh? ¿Alguien que te da pistola? No tienes nada, tío. Tú. Vale, pero pistolas... ¿La pistola será mejor que un bate? 3 a 20. Que va. El bate es mejor. La granada, ¿cómo la utilizo? Accesorio, no. ¿Cómo se utiliza la granada, gente? Tengo ni idea. Vale, están todos jodientes de comida, ¿eh? Lo que voy a tirar... ¿Puedo tirar algo? Puedo tirar la basura, supongo. No vale para nada. ¿Y ahora qué hago? ¿Puedo montar un campamento? ¿Quién monta el campamento? Desempleado. Tiene una experiencia adicional de acciones. Militar. Ametralladora. ¡Oh! Ametralladora y rifle de asalto más 5 mínimo máximo daño de ataque. Hostia, dame el rifle de asalto. ¿Quién lo tenía? Lo tenías tú, ¿no? Vale, cámbiáselo por la escopeta. La escopeta pa' ti. Y el rifle de asalto pa' ti. 24-38. Tengo 137 de poder de ataque, ¿eh? Lo que no sé muy bien para qué vale equiparte esto aquí a la derecha, gente. No lo sé. Vale, ¿cómo salgo? No sé cómo hacer esto, ¿eh? Descartar. 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 No sé cómo utilizar la tienda de supervivencia. Digo, para curarlos un poco todos, ¿no? Porque están muy tocados. Y bueno, debería estar explorando de noche. No puedo ir más para allá. Voy un poco a lo yolo, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Uno en madera, vale. Encontraste un vehículo militar destrozado. Probablemente contiene algunos elementos de grado militar. Pero parece bloqueado. Forzarla a entrar. Forzarla a entrar. Requiere un total de 32 de fuerza de grupo. Ah, de fuerza y de atención. No tengo ni fuerza ni atención total, ¿eh? Tengo bastante poco de todo. ¡Coño! No. Logro es bloqueado. Coleccionista de armas. ¿He conseguido un arma? Otro rifle de asalto, papi. Para ti. A ver. Vale, a pelear. Mierda, no tengo... Vale. Empujar auto. No. No tienen combustible. Salir. Ah. Salir cuesta un punto de acción. ¿Y tú? ¿Eh, campamento? Se construye un campamento en la ubicación actual. ¿Por qué puedo construir un campamento en el coche? Vale. Abre la administración del campamento. Ok. A ver. ¿Esto qué es? Información. Los recursos recolectados se almacenan automáticamente en el almacén del campamento. Puede cambiar esta opción en el panel de opciones. Vale. Puedo acceder al almacenamiento haciendo clic. ¿Eh? En el botón de almacenamiento en el lado izquierdo del panel de campamento. Perfecto. Vale. Tengo granadas. Tengo la munición. Ok. Y un montón de comida. Muros. ¡Uh! Mira todo lo que me hace falta, tú. ¿Esto qué es? Material de construcción. Madera. Me hace falta madera por un tubo. Más 200 de defensa mientras defiendes el campamento. ¡Buah! Latas y alambres. Más uno de línea de visión. Materiales de construcción. ¿Dónde construyo eso? Circuitos. Cerca eléctrica. Piezas mecánicas. Materiales. Circuitos. Tío, está muy guay esto, ¿eh? Laboratorio. Crear consumibles médicos y otros consumibles. ¡Joder! Biblioteca. Gimnasio. Para entrenar a los... Voy a por madera, ¿eh? ¿Cuánto tengo? Vale. Inventario lleno. ¿Cuánta madera tengo? Veintidós. Veintidós. ¡Eh! Sí. Día 2. Logro has bloqueado al leñador. ¡Coño! ¡Coño! Vale, muertos. Tú que me estás matando a uno, ¿eh? Me estás matando a uno. ¿Cómo le curo? Bueno, se están muriendo todos, en verdad. Yo pensé que el campamento podía descansar o algo. ¿Qué es esto? ¿Qué? Vale, puedo construir un muro. Eh, tú. ¡Cincuenta turnos! Muro de espetos. Veintiocho de madera. Vale, pero si les pongo a eso, ya los demás no pueden... ¡250 de vida! ¡Hola! Ah, vale. ¿What? Que quito un montón. ¿Por qué quito tanto? ¿En el campamento quitas más o algo así? Empujar auto. Lo que no sé es cómo curarles, gente. Porque sé que esta es la médico. Comienza con una bolsa de doctor. Haz una bolsa de doctor cada 200 turnos. ¡Ah! Mayor éxito de amputación. ¿What? Hambrientos. Vale, están todos hambrientos. Pues... Consumir. ¡Ah, vale! Se curan con la comida también. Hostia, que tengo al militar muy jodido, ¿eh? Tengo al militar muy jodido. ¿Cuánto le queda al campamento? Al muro, 11 turnos. Mierda. Me ha matado al militar, ¿eh? Me lo han matado. Descansa en paz, amigo. Y subió de nivel. Ah, no. Subió de nivel él. Ah, no. Subió de nivel Russell. Pero lo mataron. ¿Y qué hago ahora, tío? Russell sube de nivel. Le acaba de dar un punto. Míralo, le acaba de dar un punto. Está muerto, tío. Pero ¿por qué le han focuseado a él? Buah, está muerto, tú. Asignar personas. No tiene personas asignadas. A ver, todo va. Esperemos que no nos ataquen. Vale, construido. Ahora me siento un poco más seguro. Yo también, la verdad. Tenemos muros. ¿Mejorar? ¡Coyo! Nos hace falta espetos. Igual los muros reciben el daño en lugar de... De los personajes, ¿no? Ah, mira, granadas. Pero las granadas creo que solo puedes tirarlas. Ah, puedes tirarlas desde cualquier lado. No hay nada en el pueblo, ¿qué? No hay nada en el pueblo, tío. Vale. Ok. Eh... Aquí. Perfecto. ¿Cuánto tengo? 24. Uy, me faltan 4. Joder, miren más zombies, tío. Toma. Sube de nivel, él. Eh... Más 300 tiene ataque equipado. Al encontrar un artículo, también puede encontrar un analgésico. Menos 50 de probabilidad de activar trampas, ¿vale? Amputación tiene 20% por dejar de tener éxito. Necesidad de comida. Reducción a la mitad. Yo creo que esquivar es más importante, ¿no? Para evitar que me destruyan la cara. ¿Por qué me he movido? Pero bueno, ¿qué está pasando? Pero ¿por qué sale el personaje? Otro muerto más. Se me ha muerto el médico. Tú, pero es que no sé cómo... Ah, tengo un montón de cosas aquí en el inventario, tío. No me he dado cuenta. Fuerza y resistencia. Más uno, más dos. Más uno, más dos. ¿Es el daño de arma, fuego recibido? ¿El daño de fuego? What? Alterno. Equipar como alternativa. Ah. Ah, eran las armas de la médico, tío. 10 a 17. Ponte la alternativa. No sé si hago bien tirando las cosas, pero bueno. Velocidad 2. Ponte esto. Yo creo que va a ir mejor. ¿4 a 12? Sí. Te va a ir mejor eso, eh. Inteligencia 2. No sé si hago bien tirándolo. Resistencias. Eh, rifle de asalto. ¿Quién necesita un rifle de asalto? Tú. O tú. ¿Qué es esto? Asustado. Me tengo que decir de no atacar. Me va a destruir, tío. Es que... Ya no hay muro. Vale, he reparado. Me quedan 4 supervivientes. Pero es que me atacan sin parar, eh. Me he equivocado. No creo que lo he bloqueado. Silencio. Está lloviendo, eh. Me haciéndose 50 defensas mientras defiendes el campamento. Baja probabilidad de que los zombies se queden clavados. ¿Cuántos turnos requiere esto? ¡Oh! ¿De qué dices? Qué locura, tío. Voy a ponerlos a todos. Pero me van a atacar los zombies, ya verás. Menos 20% de daño cuerpo a cuerpo. Menos 25% de daño de fuego. Menos 1 línea de visión. Vale, he subido el nivel. ¡Ah! ¡Puedo darle puntos también! Resistencia que le aumenta la vida, ¿sabes? ¿Y por qué no pude darle habilidades? ¡Hostia! No me digas que era o habilidades o puntos. Posiblemente era o habilidades o puntos, eh. Siete turnos restantes. ¡Qué palmar, eh! Hay demasiados enemigos, ya. ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué hay tantos bichos? No se puede reparar mientras está bajo ataque. ¿Por qué quito tan poco? ¿Por qué de repente quito tan poco? Nah, me ha matado uno. ¿Qué va, tío? Los sobrevivientes han muerto. ¡Hostia! ¡Qué complicado, tío! Es que... A ver, me cuesta entender cómo funcionan muchas cosas. Tendría que ponerlo en fácil, quizá. Set a down. Me gusta la complejidad del juego. Pero súper difícil, ¿no? O sea, llega un punto en el que ya no sabes cómo recuperar la vida. Porque yo pensé que en el campamento podía descansar y recuperar vida. Pero no. Solo puedes recuperar vida con comida. La cual la encuentras explorando, pues, casas y esas cosas. Lo que pasa es que si te pones a explorar y te pones ahí a pulsar la barra espaciadora para pasar turno. Te llegan y te llegan oleadas. Y te llegan más oleadas en el campamento, ¿eh? Por lo que acabo de ver, te llegan más oleadas en el campamento. En el aeropuerto, en las casas, en demás. No me vino nadie. Pero en el campamento me vinieron a mansalva, tío. Otra cosa que no entiendo. A veces quitaba 100 de daño y otras veces quitaba 10. ¿Por qué? Bueno, eh... Poco más, pero, joder, es súper complejo, ¿eh? Igual habrá que jugarlo en fácil, entenderlo y luego ir aumentando la dificultad. Pero tela, tío. Está divertido. O sea, me gusta la complejidad del juego. Está guay, está guay. Espero que a vosotros también os haya gustado. Si lo habéis jugado, dadme consejillos. Y si me animo, pues, igual traigo un capítulo más, ¿no? En el que lo entienda mejor y una partida más larga. Yo qué sé. Nos vemos, chicos. Hasta otra. Chao. Chao.